¿Qué es el compromiso de la ley? También, muy bien predispuestos para que mañana nos juntemos con asesores de todos los bloques, modificar ese texto de los artículos que no están bien redactados, poder trabajarlo entonces así en la comisión mañana de asuntos constitucionales y a la tarde de presupuesto, con la expectativa entonces sí finalmente que el jueves se vote en la sesión. Bien, hay algunos temas que son dignos de destacar, de la ley que es la parte educativa, la parte de un museo histórico. Sí, fundamentalmente uno de los objetivos centrales que tenemos es este de la parte educativa, eliminarse en las escuelas, que está pero no está en la envergadura que nosotros le queremos dar. Como decimos nosotros, soldados, veteranos de guerra, no levantamos la bandera de la guerra. Entendemos que la guerra no es buena, no sirve ni para el ganador ni para el perdedor, está comprobado. El tema del estrés postraumático, de los dramas psicofísicos que nos acogen a todos los veteranos. Entonces decimos que la guerra no sirve, pero es un tema que está, que no lo podemos esquivar, que no lo podemos obviar. La gesta de Malvinas se generó y si bien se generó dentro de un gobierno, de facto es una gesta histórica, es una reivindicación histórica y justa de la República Argentina. Y en esa línea es lo que queremos trabajar también, como gesta histórica, pero dentro de una línea de tiempo. Trabajarla desde la época de la colonia a la época de hoy. Entonces empezar a trabajar y hablar de lo que es Malvinas hoy. Cómo el imperio hoy sigue usurpando nuestros recursos, el punto estratégico que tienen en Malvinas que lo buscaron antes y ahora se está fundamentando el porqué, que es la puerta de entrada a la Antártida cuando ya están reclamando la Antártida Argentina para ellos. como es el punto estratégico, el único paso biocénico natural, Atlántico del Pacífico, los recursos pesqueros, petroleros, los polímeros que hay. O sea, tenemos que hablar y fundamentar y divulgar a toda la comunidad lo que es Malvinas hoy. Ese es uno de los puntales de esta ley.